La Alcaldía de Iztapalapa y la Secretaría de Seguridad Pública ampliaron la cobertura de vigilancia a bordo de los autobuses de transporte público, debido al alto número de robos con violencia en distintas zonas de la demarcación. El operativo, que arrancó en la Ruta 37 que pasa por la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, se amplió a la Ruta 14, que también pasa por las Colonia Insurgentes, Presidentes de México, Consejo Agrarisa, El Chamizal y El Triángulo. Te puede interesar, video, aparatoso accidente en Tlalpan y Churubusco deja dos muertos El banderazo de salida se dio hoy en la avenida Benito Juárez Colonia Mixcoatel, donde partieron dos células policiacas que vigilan los autobuses de la Ruta 14 que tienen como terminar el paradero de constitución de 1917 de la línea 8 del metro. Del 15 de diciembre a hoy, tiempo en el que se ha aplicado este esquema de vigilancia, se han detenido a 10 presuntos delincuentes a quienes se les ha asegurado armas de fuego como metralletas calibre 22, pistolas calibre 9 milímetros, revolver calibre 22, así como réplicas de armas, cuchillos, navajas y picayelos. Gracias por ver el video.